Hola, en este tutorial hablaremos del oyente de Física y como J.MonkeyBenzine activa eventos cuando los objetos entran en un área de colisión. Voy a hacer una comparación con Godot y con Unity. En Unity, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto físico, un Boss Collider, y si es Trigger, por ejemplo, los objetos pueden pasar, por ejemplo en FlappyBear, puede pasar el pájaro y sumar un punto. Y después tenemos los objetos con colisiones que no son Trigger. Bueno, eso sirve para colisionar y también puede servir para hacer un puntaje o algo, ¿no? Bueno, la cosa es un oyente físico que detecta la colisión. En Godot y en Gin es lo mismo. Tenemos unas columnas y en el medio tenemos un objeto transparente que se ven las líneas ahí. Bueno, estas líneas que se ven es un área de colisión que no actúa físicamente, o sea, no golpea el objeto. Pero, es como que es un oyente de física que dice, uy, mira, entró algo por acá. Entonces, podemos sumar un puntaje o hacer algo por el estilo. Bueno, en JMonk y en Gin es esto hay que hacerlo todo por código. Esto se podría decir que es una de las cosas más complejas que vi hasta ahora. Pero, me imagino que una vez que ya entendés el concepto, ya no va a ser tan difícil. ¿Si? Así que bueno, vamos a seguir explicando. Lo que vamos a explicar, cuando yo mostraba esas cajas que no tienen nada y que son transparentes y que sirven para detectar cuando algo pasa sobre ellas. En JMonk y en Gin se llaman objetos fantasmas. ¿No? Son objetos transparentes, como vieron, como se ve acá en Godot o en Unity. Son objetos transparentes que al pasar un objeto, activan un evento. Ese objeto transparente puede ser la misma colisión que tiene, puede ser la misma colisión. O sea, si ponemos play en este proyecto, queremos que lo haya dejado todo bien. Opa. No. ¿Qué me dejaba? ¿Qué pasó? Ah. Tengo una función que... no. Perdón. Estaba... Pasa que estoy haciendo pruebas, por eso tenía esta función ahí. Que no se... La tenemos que volver a crear. Ahora la vamos a volver a crear. Pero ahora quiero que vean esto. Bueno. Por lo visto, estos cubos no tienen colisiones. El solo sí. Porque tiene las rayitas. Y bueno, lo que vamos a hacer... Va a hacer crearle unas colisiones fantasmas. Para cuando la pelota... Esta pelota que lanzó. Entra ahí adentro. Suma un puntaje. Y haga desaparecer esa caja. Parece complejo, pero no lo es tanto. Acá yo no tengo la colisión porque... Yo tengo... Este bucle FOR. Yo lo había explicado antes. Yo con este bucle FOREH. Yo voy agregando cosas al... A los cubos. Y me había olvidado de crear la... De crear las colisiones. O sea que si pongo play de nuevo. Y vamos a ver las colisiones. ¿Ven? Ahí se ven las colisiones. Estas son colisiones físicas. O sea, si yo tiro una pelota... Reacciona físicamente. ¿Ven que reacciona? O sea, ¿por qué reacciona físicamente? Porque yo tengo una función... Que se llama crear colisiones. Que me crea un RIGID BODY CONTROL. Y tomo la colisión de la caja. Y a partir de eso yo puedo... Manejar esa física. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. Pero con un objeto transparente como este. ¿Si? Un objeto transparente como este. Que en UNITY IS TRAIGER. O sea, vean. No colisiones. Bueno. Vamos a empezar a crear esto. Esto lo voy a dejar. Y vamos a crear una función. Que se me va a llamar. Que dar áreas. Colisiones fantasmas. Que se me va a llamar. Esto yo lo hago así. Espero no complicarlos. Porque yo estoy usando el bucle. Entonces recibo. Recibo el objeto. O sea, yo acá. En este bucle yo tengo FATIAL I. Lista de cubos. En I. Entonces yo voy pasándole por parámetro el objeto. Para ir creando todas las colisiones. Entonces yo acá si desactivo esto. Ya no tienen colisiones. Y acordémonos que las colisiones se crean con el collision shape. Así que bueno. Vamos a crear todas estas cosas. Si ya. Está rotando. Creamos una variable tipo collision shape. Cajas. Fantasmas. Esto va a ser igual. Cajas. Fantasmas. Esto va a ser igual. Y acá lo que recibo es el boss shape. Del objeto que recibo desde el bucle. ¿Lo entiende? O sea, recibo desde este bucle. Recibo esa forma de colision. Antes de continuar. Quiero decirles que estoy usando un montón de librerías. Que no se las voy a nombrar una por una. Porque me voy a volver loco. Así. Las voy a dejar ahí. Cinco segundos dejo ahí. Cinco segundos dejo ahí. Bueno, continuo. Si ven que no pueden crear alguna variable. No pueden crear algún tipo de variable. Porque seguramente le va a faltar a una librería. ¿Si? Bueno, creamos una. Un collision shape. Que se va a llamar. Cajas fantasmas. Y ahora. Lo que vamos a crear. Es el cuerpo fantasma. ¿No? O sea, nosotros teníamos. Acá teníamos un cuerpo kinemático. Un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido. RigidBodyControl. Que creaba. Un cuerpo que. Tenía propiedades físicas. Este cuerpo. Tiene. Propiedades físicas. Pero solamente para detectar colisiones. Así que. Creamos. BossControl. Esto también es un. Tipo de datos que. Tienen que importar a la librería. Cuerpo. Esto se llama. Cuerpo. Conecer. 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 Coneceramptiste. Coneceramptiu. Boc. 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 Control. y recibo como collisionJ el parámetro de acá, o sea, el collisionJ que voy a recibir por el parámetro del espacio. Ya tenemos ahí creado el ghostControl. Ahora, vamos a agregarle un controlador, vamos a agregar un controlador, o sea, acá instancio de esta clase, la instancio aquí, y ahora vamos a agregar un controlador a ese objeto que use este cuerpo de caja fantasma. Entonces lo ponemos y punto control, y ponemos... Bien. Bien. . . ¡Gracias! Bueno, seguimos. Y ahora lo que voy a hacer es agregar este control a las físicas de la escena. O sea, este controlador se agrega a las físicas de la escena. El engine las maneja por otra parte. Es como que se puede decir que por un lado corre la parte gráfica y por otro lado corre la parte física. Esto es algo que es bastante difícil de explicar. La verdad que no sé bien cómo explicarlo. Pero bueno, por un lado, imagínense, por un lado corre la parte gráfica y por otro la física. Vos podés deshabilitar la parte física y seguir teniendo la gráfica. O deshabilitar la parte gráfica y seguir teniendo la parte física. Bien. Antes de continuar, física es una variable que yo creé acá arriba que se llama BULIPABSTATE. BULIPABSTATE. ¿Sí? Acuérdense que es variable para empezar la física. Y esa física yo la inicializo aquí. Con las dudas, lo dejó ahí unos segundos por si quieren saber cómo se inicializa la física y no se acuerdan. Bueno, con esto ya creamos las colisiones fantasmas, ¿no? Entonces. Física en la escena, la voy a cerrar. Cubos con física. Física en la escena, la voy a cerrar. Cubos con física. Física en la escena. Ahora yo lo que hago es llamar a esta función en este bucle, ¿sí? Este bucle, yo ya lo he explicado ya en principio, pero bueno, vuelvo a decir. Con estos bucleos manejamos una gran cantidad de objetos y a esos objetos le vamos agregando propiedades, atributos y demás. Bueno, lo que vamos a hacer es agregarle a todas las cajas, le vamos a agregar las colisiones fantasmas. Y quiero que digan lo que pasa. ¿Ven? ¿Ven que tiene unas cajas amarillas? Y si yo tiro la pelota, el proyectil, no pasa nada. ¿Qué pasa que no raciona la física? Porque son colisiones, pero son colisiones fantasmas. Como Trigger, en Unity, es Trigger, como que es Trigger. O en J-Monkey en Ginés en un área de colisiones. Un área de eventos, o sea, algo así. No me acuerdo bien como era que se llamaba. ¿Cómo se llamaba esto? Un área se llama. En J-Monkey en Ginés se llama Aria. Y en Unity es un Boss Collider y Strider. Bueno, miren lo que pasa si yo saco esta colisión y agrego esta. ¿Ven que ahora tengo los cubos con física? ¿Ven? Y si quiero agregarle las dos, quiero tener los cubos con física y también quiero tener esa área fantasma para detectar alguna colisión o hacer algo que... ¿Hacer algo? ¿Ven? ¿Ven? Tengo las dos juntas. O sea, te permite hacer lo que vos quieras. Pero bueno. Por ahora vamos a dejar solamente las de colisiones fantasmas. Es lo que está más relacionado a este tutorial. Ahora, ya hemos creado las colisiones fantasmas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, crear un puntaje? Yo, por ejemplo, acá creé una variable de tipo entero llamada puntuación. ¿No? Bueno. Este es un tema que lo discutí en el foro de JOTAMUNKEY GINE también. Que por suerte me ayudó un montón de gente. Este foro es bastante bueno. Me explicaron un montón de cosas. Bueno. Seguimos entonces. Si ustedes tienen alguna pregunta también lo pueden hacer en ese foro de JOTAMUNKEY GINE. Contestan. Contestan en inglés pero contestan. Bueno. Es muy importante los foros en un NGINE. Si estás usando un NGINE y no tiene un buen foro. Cuando se consiga, haya un problema muy difícil. Se va a complicar. Porque es como que siempre hay gente que tiene que con más conocimiento que uno. Y bueno. Y ayuda. Por suerte es así hecho. Bueno. Creamos el área de colisión. Una función. Y la llamé ahí y se le agrega el objeto. Ahora lo que voy a hacer ahora. Es crear un evento que me permita saber cuándo colisiona. Esto en UNITY. Ahí están las funciones. Con AREA ENTERED. Con AREA EXIT. Algo así. No me acuerdo. O sea. Está la función que es cuando está el cuerpo dentro. Cuando está el cuerpo fuera. Cuando el cuerpo entra. Cuando el cuerpo sale. O cuando el cuerpo está adentro. En COTA MONKEY ENGINE también. Tenemos en los nodos. Tenemos cuando el BODY ENTRE. Cuando el BODY EXIT. O cuando. Cuando un área adentro. Cuando el área adentro. Bueno. O sea. Que si viene el pájaro. Y entra acá. Yo voy a activar un evento. Como subir una puntuación. Bueno. Yo quiero hacer lo mismo. En esas cajas amarillas. Cuando entre. Cuando entre. Una cosa. Yo quiero activar el evento. Y como hacemos para manejar. Como sabemos. Tenemos. 800 cajas. Como sabemos. De esas 800 cajas. ¿Cuál tenemos que hacer desaparecer? Bueno. Para. Hacer funcionar esto. Hay que usar el concepto de grupos. De BODY ENGINE. Usamos el concepto de grupos. O. De UNITY. Concepto de TAG. Si. Bueno. O sea. Vamos a tener que. Usar ese concepto. Para poder. Manejar todo. Para poder. Que hacer la comprobación. De que. Pertenece a un grupo. Acordémonos. Que en. JMONKEY ENGINE. Esto. Yo lo había explicado. Un grupo. Eh. Las escenas. El. Un árbol de escenas. Ya por si. Es un grupo. Entonces. Yo puedo llamar. A todos los objetos. Con el mismo nombre. Lo que yo hago acá. Es. Vieron. Que con este bucle. Yo hago. Todo lo que quiero. Con esos objetos. Bueno. Dice que. Todos esos. Todos esos cubos. Todos. Se llamen. Eh. Cubo. Si. Y ahora. Vamos a ver por qué. Vamos a crear. Esta función. Que se va a llamar. Procesar colisiones. Bueno. Esto. Que estoy haciendo. Que voy a hacer ahora. Es medio. Es medio. Me enjunge. Medio. Como que. Que no es así. Como se hace. Porque en la documentación. Oficial. Lo que dice. La documentación. Oficial. Es que. Nosotros. Tenemos que crear. Una clase. Que. Que maneje eso. Y. Manejar un evento. Para. Para. Por el nombre. Eh. Verificar. Cual es cual. Sin embargo. Nosotros. Esto. Lo vamos a crear. Dentro de una función. Porque ahora. No. No me quiero complicar más. De lo que es. Osea. Vamos a usar una función. Para. Para esto. Y bueno. Y. Después. Si queramos un juego. Si vamos a usar clases. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. Para que vean como funciona. Vamos a hacer. La física de la escena. Punto. Head. Fisicas Space. Punto. Adaptar. Un collision distance. Si. Un agente de colision. Un agente de colision. Fisica. Y. Acá. Vamos a poner. New. Psyche. Collision. Lista. Y. Miren. Automáticamente. Me creó todo. Bien. Así. Así. En esta. En esta. Función. Cuando yo puse. New. Psyche. Collision. Lista. Acá. Me creó esto. Esto. Que está aquí. Esto es algo. Muy. De java. La verdad. Que no. No puedo entender bien. Como. Qué es lo que. Qué es lo que ocurre. Cuando yo creo. Y. Arroba. Verray. Pero bueno. Lo que sí sé. Es que acá. Hay una función. Que me va a detectar. Acá hay una función. Que va a detectar. Cuando un objeto. Cuando los objetos. Están colisionando. Así que. Vamos a empezar. Vamos a crear una condición. Que nos va a decir. Cuando esos objetos. Están colisionando. Entonces. Vamos a decir. Que sí. Acá. Ve que. Dicen. Event. O sea. Yo recibo. Por parámetro. O sea. En esta función. Yo voy a recibir. Un parámetro. Desde N en Gine. Que es la colisión. Y. Y esa colisión. Va a ser un. Va. Me va a referenciar. A un nodo. Si. O sea. Que si yo colisiono. Con un cubo. Es ese. Nodo. De ese cubo. Entonces. Le voy a poner. Voy a poner. Objeto. Colisionado. Y ahora. Si. Objeto. Colisionado. Punto. Get. Note. A. Punto. Get. Name. Punto. Es cual. Es igual. A cubo. Miren que yo acá creo. Le puse. Le puse. A todos los cubos. Esos. Le puse. De nombre cubo. Si. Espero que puedan entender esto. En este bucle. De forage. Vieron que yo voy cambiando. Valores. Haciendo. En todos los cubos. A la vez. Bueno. A todos los cubos. Lo puse. De nombre cubo. Entonces. Se podría decir. Que forman parte. De un grupo. Que se llaman cubos. Todos los objetos. Son cubos. El objeto. Que se llama. GetName. GetNodeA.getName. GetNodeA.getName. Es igual a cubo. Hace algo. Y vamos a imprimir por consola. Print. No. Primera vez. Perdón. Si se da un println. Colisione. Con los cubos. Si. En. Si en. En. Si en. En el evento. En el circuit colision bachelor. Que no funciona. Con la parte gráfica. Sino que. Imagínense. Que hay motor al costado. Funcionando. Aparte. Hay una colisión. Y si esa colisión. Tiene el nombre cubo. Voy a imprimir por consola. colisioné con los cubos antes de continuar quiero decirle una cosa como siempre son dos objetos los que se están colisionando es muy importante siempre hacer objeto objeto A y objeto objeto B siempre vamos a tener que hacer la comprobación de los dos objetos en los dos objetos en los dos nodos que van a colisionar prefiero no marearlos o sea, si nosotros tenemos una pelota colisionando con un cubo son dos nodos y entonces puedo tener en el objeto A y en el objeto B entonces, por las dudas en los dos objetos voy a poner en el cubo y de esa forma yo podría comprobar si hay una colisión o no hay una colisión con los cubos punto punto node b ven punto head acá trabajamos J. Munker Engine como había dicho trabajamos los grupos por el nombre cambié todos los nombres de cual a cubo entonces si hay si hay una colisión si hay una colisión y en esa colisión hay un objeto llamado cubo va a salir un sistema por pantalla colisionado con los cubos y acordémonos siempre que Siempre verificar los dos y vamos a ver que pasa, vamos a poner play, este tutorial se me esta haciendo muy extenso, es que esto es bastante complejo y vamos a ver lo que pasa. Si yo tiro, tendría que salir por consola y no sale nada, ¿por qué no sale por consola? ¿Qué es lo que pasa? Porque no estoy usando este objeto, o sea, tengo que llamar esto a la función init para poder usar esto, esto es raro, porque una vez que vos inicias esto, es como que siempre se va a seguir comprobando, siempre va a iniciar, si vos no lo inicias, o sea, vos lo inicias una vez, pero ya queda activo durante todo el juego. Bueno, entonces, acá yo ya retenía, el init, el simple init, la función init, yo voy a iniciar eso, y ya la inicializamos, y vamos a poner play, y ahora va a salir por consola, colisiono. Bueno, acá se me esta colgando la computadora, porque esta colisionando el suelo, esta colisionando el suelo con los cubos, por eso, miren, vamos a hacer esta condicion para que no, para que detente cuando es con la esfera, o con el, como se dice, para que sea solamente con la esfera, o con el cubo a la vez, entonces vamos a hacer ahí, vamos a poner I, o sea, esa pelota que a rojo se llama esfera, y acá, y acá vamos a hacer lo mismo, con esfera, bien, o sea, si se está golpeando un objeto, que tiene como nombre cubo, y ese objeto se llama esfera, y ese objeto también, y también hay otro objeto que se llama esfera, tendría que salir por pantalla ese mensaje colisiono con los cubos, colisiono la esfera con los cubos. Acuérdense de siempre usar nodo A y nodo B, es muy importante usar los dos. En JMonkey Engine siempre hay que usar los dos, nodo A, que nodo A y que nodo B. Puede ser el Y no pasa nada, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, voy a crear otra condición abajo de esto. Ah, porque tengo que poner un else, ahí estamos, no va a funcionar, a ver si tendría que que funcionar, porque si o si siempre tienen que estar las dos, el nodo A y el nodo B, ahí tendría que funcionar, a ver qué es lo que pasa, ya está procesada la condición, el nodo A, el nodo B, 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 Y ya está. 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 Aparte de tocar, sumo los puntos y hago desaparecer los aspectos, miren, o sea, ahora, cuando yo entre a esa área fantasma, va a haber un puntaje y va a desaparecer el cubo, miren, ven, como yo mediante el nombre voy activando el evento, cada vez que un objeto colisiona con eso, sumo un punto, ven. Bueno, voy a tener que explicar esto así ya, porque si lo tengo que escribir voy a tardar un montón. Bueno, lo primero que hago acá es verificar si el nodo A es igual a esferes y es igual a cubo. ¿Si? Y si es verdad, y esto lo hago tanto, con Gnode A como con Gnode B. Es lo mismo, hago lo mismo con los dos, es un montón de código, pero bueno, hay que hacer lo mismo con nodo A y nodo B, siempre. ¿Si? Como dice en la documentación, las dos participantes están colisionando. Tienes que siempre usar A y B, bueno, si saben en inglés lo van a tener mejor que yo, así que bueno. Siempre tenes que usar el nodo A, siempre que hagas esta condición para A, también la haces para B. O sea, la voy a aplicar para nodo A y después le voy a mostrar que para B está lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces lo que yo hago acá, es que, hago que si Gnode A.Gnode contiene esfera, es Gnode A, creo una variable de tipo costControl y tomo ese objeto colisionado, tomo el nodo y tomo su controlador. Y entonces acá verifico, que si, que si ese controlador no es vacío, y si está inable, ejecuto esta condición. ¿Y acá qué hago? Hago un montón de cosas. Hago Disample controlador, hago Disample, eh, removo el objeto del parentesco, o sea del nodo root de toda la escena. Y acá esto, bueno, esto es como que Z, acá le aplico una escala, esto porque lo busqué en la documentación. Acá sumo la puntuación y acá muestro por consola la puntuación. Y bueno, con el nodo B hago lo mismo. ¿Si? O sea, hago la comprobación entre esos dos objetos primero. Y bueno, compruebo que es la esfera y empiezo a hacer, eh, tomo el controlador de ese objeto colisionado. Y lo deshabilito. Bueno, ahora voy a mostrar esto. ¿Por qué deshabilito el controlador? Bien, no lo voy a deshabilitar. Si yo no deshabilito el controlador, el puntaje va a seguir aumentando. Porque cuando colisiona, hay muchas colisiones. Voy a tratar de colisionar con uno solo. ¿Ven? Encima desapareció el objeto, pero sigue estando ahí el colisionador. Eso es lo que quiero decir cuando por un lado va la física y por otro lado va la parte gráfica. O es, van independiente. ¿Si? Entonces, ¿ven? Ahí desapareció el controlador, pero desapareció la gráfica, pero no había desaparecido la física. Y lo mismo puedo hacer con remover la parte gráfica desde el coso, pero el controlador va a seguir estando. Miren, eh. Ah, ¿qué estoy haciendo ahí? Bueno, acá me confundí, perdón, disculpen. Pero creo que se entiende. Esto es una de las cosas más complejas que encontré hasta ahora en este main engine. Tuve que regular el foro, todo frontal, y leer bastante para entender este concepto porque en Unity y en Godot esto es muy fácil, muy simple. ¿Si? Acá se complica un poco. Pero bueno, creando esta función, como lo mostré hace mucho, como lo mostré cuando comenzó el tutorial, procesamos las colisiones. ¿Si? Y mediante esas colisiones y su nombre, activamos eventos. Como por ejemplo, sumar un puntaje. Y ahora, una cosa muy importante que quiero que sepan, que está aclarado en la documentación, es que cuando vos estás trabajando con la colisión, esta variable headName, solamente existe dentro de esta, cuando se ejecuta esta función. Cuando vos ejecutás esto, se ejecuta esto. O sea que si vos querés hacer algo con esos dos nodos que se están ejecutando, tenés que hacerlo dentro de esta función. Por eso esto se trabaja con una clase en vez de hacerlo con una función. Pero bueno, nosotros lo hacemos con una función. ¿Por qué? Para hacerlo más simple y no tenés que complicarnos con cosas de programación más complejas. O sea, esto es una función que simplemente procesa todo esto. ¿Si? O sea que cuando estés procesando esto y vos quieras trabajar con estos nodos, con esta información, con este nodo que vas a tener el objeto colisionado, vas a tener ese nodo, vas a poder hacerlo solamente dentro de esta función. Así que bueno, voy a dejar, voy a mostrarle por 5 segundos este código, por las dudas, y bueno, ya después ya voy a terminar. Gracias. 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 Eso fue todo. Este ludder es bastante largo, si la verdad que pero mire es todo lo que necesito. Así que ahora, hasta la próxima